Miley o Perón. El primero de julio de este año se cumplirán 50 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, electo tres veces presidente de la nación en elecciones que ganó por el mayor porcentaje de votos de nuestra historia, y las que, hay que remarcarlo, fueron libres, democráticas, transparentes y sin proscripciones. Perón, quien no provenía de la política, sabía que su destino estaba sellado desde el momento en que firmó su alianza con los sectores más humildes del pueblo, mujeres y hombres trabajadores, los cabecitas negras del país, criollos y pueblos originarios. Esto fue así aún antes de que, sorteando un primer intento de proscribirlo, logró un impactante triunfo sobre la unión democrática, alianza electoral integrada por las fuerzas ultraconservadoras ligadas al establishment y a los capitales norteamericanos, la corporación política de izquierda a derecha, y los medios de prensa vinculados a ellos, todos liderados por Mr. Sproul Pratt, embajador norteamericano y lobista a favor de diversos golpes que hackearon las democracias en América Latina. Fueron profundas las transformaciones que realizó el presidente Perón en lo económico, social, cultural, científico-tecnológico, con políticas de Estado que colocaron a la industria, la producción, el trabajo y al ser humano en el centro de un proyecto de emancipación de las cadenas colonialistas de la Argentina y de Latinoamérica. Pero los terribles enemigos que Perón enfrentó desde aquel año 45 nunca cesaron en su campaña para desmontar aquella arquitectura económico-política y social que él había dejado, cuyas bases aún resistían a pesar de las modificaciones que les imprimieron los periodos de facto. Precisamente los restos de ese andamiaje o lo que orientaba su objetivo fueron adaptados a los cambios de época y desarrollados con eficacia durante la década ganada entre 2003 al 2015 en los gobiernos que condujeron Néstor y Cristina Kirchner. Hoy, mi ley y la sanción de la ley bases solo son posibles por la proscripción contra Cristina perpetrada a través del Lofer o Guerra Judicial que sientan un jalón en esta batalla entre ser una nación libre o una colonia dependiente de intereses extranjeros. La ley bases, el RIGI, el DNU 70-2023 significan la entrega del patrimonio nacional, el territorio, los recursos, empresas estratégicas, además de la liquidación de los derechos de los trabajadores, jubilados, personas con discapacidad, mujeres y disidencias. Con estas herramientas para dejarlo gobernar, según dicen ellos, pusieron fin a políticas nacionales que promueven la educación, la salud, la cultura, las artes e industrias culturales. Fieles a su ideología negacionista y golpista van contra la memoria, verdad y justicia. Todo esto lo han hecho en un contexto internacional que profundiza los discursos de odio, racismo, xenofobia, aporofobia. Se celebra el extractivismo demencial que lleva a la destrucción del planeta. Se promueve la desigualdad entre el 1% de los ricos que acaparan la riqueza del 99% restante.